Chacos, una evolución de un héroe de Real Madrid, el gran Guti, eh. Y ojo, miren la carta de Joe Ellington, que se ve un animal, animal brutal ese Joe Ellington. No sé cuándo estará de precio, pero hay cartas también como esta que sigue, ¡míralo! ¡Míralo! Mira que sigue, amigo, 82 de todo, espectacular la carta. Lo único malo es que, claro, esta evolución le puede tirar un colocado, le puede por ahí... El rol de creador, que bueno, a ver, que sigue, ni Joe Ellington creo que sean creadores. Pero a ver, cartas muy interesantes, ¿no? Como este amigo que sigue. Enzo Fernández, tampoco lo veo nada, pero nada más de la carta del Cito. Ahorita que lo tenemos por aquí. Vamos a ver qué más se ve por acá. A ver este Herrera, cómo se ve. No le sube tanta velocidad, lo malo, de 85 y media. Pero hay cartas muy buenas, ¿eh? No sé si yo voy a tener por aquí... Mira, le vemos a Fred por acá, interesante. Para darle química así, más se min, nada pero nada mal. Y Fred, claro, con el tiro colocado puede ser mucho más interesante, ¿no? Esta carta de Fred, tranquilamente se puede evolucionar, ¿no, chacos? Pero hay cartas escondidas, ¿eh? O sea, que tienen doble evolution, me refiero. Mira, Gallagher, interesante, muy interesante. Le sube ritmo, no le sube defensa, como pueden ver. Le sube más que nada el ritmo por ahí. Y bueno, puede ser muy interesante, ¿no? Uy, la carta... ¿Cuánto ya debe correr Busquets, eh? Busquets ya debe correr bastante Busi, ¿no? O debería. No sé, chacos, hay que estar investigando cuáles son las mejores cartas acá. Mira, Sai Emery me parece que también tiene una carta muy bestiala. No sé si lo ven ustedes, ¿cómo lo ven? Le sube por ahí el tiro, le sube por ahí la velocidad. Más completo lo hace. Claro, sería para una carta un poco más ofensiva, ¿cierto? Mira este hombre con buenos places ahí. Torpedo. Pásic filtrado. Muy interesante, ¿no? Pero vamos a ver las mejores en Fugigi. Vamos a verlas. Carta de Fermín, chacos, ¿eh? Dos de skills sigue por aquí. Bah, tiene buenas stats, pero con dos de skills no lo veo, ¿eh? Mira, John Neves por aquí interesante. Creo que es más interesante por stats. Ah, me había olvidado. Mira este Meino, chacos, ¿eh? Mirar a este Meino. Pero claro, este Meino no solo puede quedar así, ¿eh? Si tú lo evolucionas, por ejemplo, en el Power Source, que le sube ritmo. Miren todo el físico que tiene. Y es una gran carta, ¿eh? Miren esta carta. Con pase largo, pase despacio, sangre fría y tiro colocado. Ojo con esta carta, ¿no? La veo un animal a ese amigo Meino. Tiene 90 de balance, 80 de agilidad. Bastante buena defensa, porque el cabezazo es bajo. Entonces, no importa mucho. Meino, cuidado. Muy buena carta esa carta de Meino. Luego por acá vemos muchas mujeres. Nada interesante. Puras mujeres, puras mujeres, Dios. Mujeres, 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 mujeres. Hay muchas mujeres, me imagino, en el FIFA, ¿no? Sal por acá. Fagioli. Esta cara central, me parece, ¿no? Fagioli por ahí. Gabri Vega. Uy, buenas estadísticas también ese hombre, ¿eh? Pero no, por ahora me estoy quedando con Joelinton. Con Meino. Y con ese Fred, ¿eh? Seguimos viendo. Turán, chacos. Nada, pero igual no creo que nadie haga este Turán. No lo creo. De verdad, ¿eh? No creo que nadie haga este Turán. A ver, estadísticamente, muy bestia. Pero, claro, o sea, es igual o y peor que su carta Champions. O sea, chacos, la carta Champions de este amigo hay que hacerlo obligatoriamente. No me haría Turán porque ya está una gran carta en SBC. Está Edson Fernández que tampoco lo veía nada mal, chacos. A ver si tiene alguna evolución doble. No, solo tiene una evolución de esta. Con pase largo, espectacular. Tengo ese caso de Elliot. 4-3 Elliot. Graverbeach también por aquí, escondidito. Mira, Graverbeach se ve muy animal, ¿eh? Se tiene defensa, pero tiene por acá... Ah, bueno, es muy ofensivo. Lo bueno es que tiene buen cuerpo, Graverbeach. También una buena opción, pero... Claro, no me convence de tan poca defensa. No sé qué dicen ustedes. Vamos a seguir viendo por acá. Todas cartas de 85, evidentemente. Jones, acá, Curtis Jones. No me llama mucho la atención. Vamos a seguir viendo. Don Domínguez. McTominay no corre. Willuck. Interesante. McKinney. Este hombre era bueno, eh, McKinney. Otro, mira. Parece que el mejor combo es el Power Surge y el de Guti. Pueden ver cartas muy interesantes ahí, chacos. El Visoma esta que cada rato me lo paro viendo. Muy buena carta. Mira, bestial, eh. Y este me parece que tiene intersección. Ahora tiene lo colocado. Pero claro, me llama mucho la atención ese Fred, chacos. Subslide. Míralo. Subslide por acá no tiene el Power Surge. Pero mirá la carta de Subslide. Que le sube por ahí tirito. Le pone tiro colocado. Le pone un punto más de regate. No me convence igual tanto, eh. Es una buena evolución, pero ahí no más, ¿cierto? Más que nada ofensivo ese Subslide. Creo que tenía mejores evoluciones. Ese no lo veo nada mal, eh. Me parece que ese puede evolucionarse dos veces. Claro, o sea, le puedes poner más defensa, como pueden ver acá, ¿no? No está mala la carta. Pero claro, DMC no lo sé. No lo veo mucho. A ver, sigamos viendo por acá Herrera, que le hemos visto. Jetson Hernández, mira el Batsittas. Vale, Kivikas y Batsiví por ahí. Mason Mount, interesante. Que sigue también muy bueno. Eh, Renato Sánchez, eh. Ojo, la carta de Renato Sánchez. Claro, pero no se puede meter acá por el ritmo, ¿no? Es que Chaco le pone mucho tiro aquí, eh. No, Renato Sánchez tiene opciones. Pasa el espacio. Eh, es el Benfica. No le puede dar química con mucha gente, pero... Es portugués, o sea... Por ahí le puede dar química con Rafael Leao, por ejemplo. 99 potencia de tiro, Chacos. También lo veo muy bueno, eh. También lo veo muy bueno este hombre. Uy, buena carta. Casi se me pasa. Zacario por acá también bastante bueno. Y... Pentancur. San Buanguiza. Tampoco se ve nada mal el hombre. No se ve mal ese San Buanguiza. Pero a ver, creo que es todo, eh. A ver, me parece que es todo, Chacos. Dani se va. Acá es el Joe Ellington. ¿Y cuánto cosa es Joe Ellington ahora? 3.000 monedas. Carito, ¿ah? Carito, la carta de Joe Ellington. A ver, tiene una gran evolución, ¿ah? Es que claro, Joe Ellington... Tiene por ahí 10 puntos más de tiro. O sea, es un animal ahora. Y de 9 puntos más de pase. Tiene muy buenos plaisas. Tiene full batería. Este sí está bastante bueno también. Yo diría... A ver, viendo todo esto. Depende mucho, ¿no? Eh... Si tienes por ahí a ese Joe Ellington, sí puede ser bueno evolucionarlo. Si tienes a Renato Sánchez, también lo recomendaría evolucionar. Se ve muy interesante la carta de Renato. Pero claro, es doble, ¿no? Doble Evolution la carta de Renato Sánchez. Y también San Meino, ¿no? Para la química o Rashford Evolution, por ahí. Son muchas buenas opciones. Me gustaría en los comentarios que me escriban cuál es su mejor opción. Espero les guste el video. Y posiblemente nos vemos en la próxima. Chao.